Ese día, en ese momento puntual de la noche madrileña, esta historia que os cuento es real. La persona a la que Juan aquí me crepaba era yo. Se produjo un honky-tonk y a nosotros, a mí y al resto de elementos que estábamos, éramos elementos, somos elementos, en esa tertulia nos costaba entender qué le importaba a Juan estar en algo infinitamente inferior a su nivel. ¿Qué le importaba a Juan estar en una cosa así, de músicos? Y el tiempo pasó y yo personalmente entendí que a Juan le importaba, que le importa mucho, porque ese es el espíritu, la esencia de Amaral. Son músicos de base, no pierden el garaje de su sangre, no pierden quiénes son. Y ahora, Juan, quédate tranquilo que lo entendí ya hace muchos años. Esto es Amaral, esencia y recordar la raíz de siempre como es el sol y sombra a la coctelería, amigos. ¡Bravo! Amaral. hasta los Estados Unidos, con Valora Ranz, en Radio Nacional Política. Te digo que por qué no le pichabas. Te digo que por qué no le pichabas. Pero por qué no le pichabas. Mira, la verdad, como estaban allí, no sé, esos músicos, no sé qué, los guitarristas, tal cual, nunca pensé que alguien en ese momento de tremendísima fama pudiera tener el más mínimo interés. ¿Por qué tú lo llamas? Oye, que venga. El manager, el manager, el mega manager, el no sé quién, el no sé cuánto, qué interés va a tener. Y de repente ese día lo le contó a Joaquín y dijo, ¿qué quieres? Tengo, ¿qué quieres? Esa es la esencia del mayor y de... Y a Valorcio subir de nuevo, bueno, continuar en el escenario, volviendo hasta la construcción de otro momento de la tema de Madrid. Y vamos a por otro tema de la noche. Y vamos a por otro tema de la noche. Y vamos a por otro tema. 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 La montaña fue su salvación. Y vamos a por otro tema. 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 Está pintando el maestro Fati en la película de Alfano. A mí lo que más me dio bastante pena que los dos chicos, había uno que era alto y otro chiquitillo, que salieron ultra nerviosos con el portátil y no eran muy profesionales tipo Pulp Fiction. Y se subieron a la moto y se estuvieron a punto de estampar contra la cristalera a la que nosotros me dieron ganas de salir y decirles no, que si no. No, 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 no. No, 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 no. El balón pegaba las miradas, que luego en Costa. Afortunadamente para, no eran muy profesionales, pero bueno, yo me sé, no puedo. Venían a salir corriendo, también en la moto. Pues estamos cumpliendo un poco la vida de la perspectiva de Mara y la de Fana que vive en otra dirección. Bueno, y estamos aquí desde el Teatro Monumental de Madrid. No me voy a hacer repetirlo como un teatro abarrotado de gente que sigue, que son fans de Mara. Y a partir de todas las edades... Y levante la mano de 5 a 20 años. ¿Quién es aquí? Bien. Bien. De 20 a 40. Ay, todavía no me toca. Verá que hay más, ¿eh? De 40 a 60. También, con fuerza, es el que lo que nos levanta, que tenemos a los otros. Hay gente que no se arrepiente de tener 40, que no lo oculta, y eso me gusta, que es el que vuelve a la cara. ¡Uuuuuy! Gracias. Un único que recorre ya así España entera, que es el cosilla y a donde tocáis, que tienen todos vuestros hijos. ¿Vosotros sois también así algo que tomanos, o habéis sido bastante fans de alguien, de esas zapatocolas para gastaros los ahorros en las entradas para jugar a un concierto? ¿Ustedes tienen lo que uno no tiene? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Habéis hecho cosas estas? Sí. ¿Habéis dejado para un concierto? O sea que, ¿entendéis? El otro lado. Perfectamente. De hecho, nosotros seguimos haciendo, o sea, seguimos matando... ¿Cuál es la mayor locura que habéis hecho por seguir a un artista? La goma. O sea, locura, locura no. Pero, por ejemplo... Bueno, claro, para que es locura. Gracias. A ver... ¡Qué mala es! ¡Qué mala! ¡Es perdida! Pues, a ver, o sea, por ejemplo, lo más frustrante es cuando... cuando llega a tocar a tu ciudad, a Zaragoza, pues, no sé, un grupo que te gusta y que es imposible que toque, que no te crees que toque allí, en Zaragoza, ¿no? Yo recuerdo el concierto de Nick Cave, en el teatro principal, y un teatro como este, en Zaragoza, y los dos serán fans de Nick Cave, de los banshees y de los grupos, y de Verde Party, de muchos grupos así como un poco... radicalillos, ¿no? oscuretis. 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 Entonces, lo teníamos un duro y... 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 y nos colamos, o sea, nos colamos, bueno, nos coló, atiende la relación, dimos a un chico con aspecto... eh... anglosafón, y le dijimos, tío, hemos venido al concierto, no tenemos un duro, y... y él nos pasó, nos... 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 y acabamos en un palco... ese año... y... y... el concierto, el concierto fue... increíble, no... o sea, fue brutal, fue una verdadera pasada. Y la gaga gratis. Los conciertos que he visto, en mi vida, en algún lugar yo también, estaban horrorizados, porque la gente ya se había subido en la segunda canción con el quinto de las butacas, estando Nick Cave, estaba ante el público, llevado en volandas, llena de decir, hay que los están rompiendo el teatro. Bueno, luego nos encontramos con Nick Cave, en... en... en Brighton. Estábamos haciendo fotos, después de la grabación de un disco, estábamos en... en Brighton conmigo, con un fotógrafo amigo, que era de allí, y estábamos tomando un café y en un tuentro, y claro, le dijimos hola y tal, pero claro... Sí, bueno, le demos un poco más a mi ciudad. Pero claro, de pronto dices, si este hombre supiera la... o sea, yo creo que es uno de los responsables, que es uno de los responsables, del hecho de que... nos gusta... decidieramos hacer canciones y tal, porque aquel concierto fue muy... 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 nos marcó muchísimo. Sí. Y luego, pues no sé, algunas otras cosas... pues ya... no sé. Por ejemplo, cuando estaba... con el primer disco, vivíamos en Madrid, y veníamos de tocar, y justo ese día tocaba Dylan, en Madrid, estaba todo lleno, y no había entradas ni nada, y yo me fui corriendo al Palacio de Deportes, y... me hice pasar por un periodista. Es fantástico. Lo que te decía... todo lo que quisiera entrar... Es fantástico. Lo tengo que ser como Juan. Sí, la verdad es que... en particular se contó para que... a mí me he perdido la acreditación, o sea, no lo hubiera sido guayas. Pero ¿qué suele pasar a Juan? Sí, no, pero sí, es que luego... en conciertos nuestros, hemos encontrado... o sea, no sé, han venido chicos así, que han hecho largas distancias y tal, y lo hemos entendido perfectamente. O sea, si no fuera porque hay que pagar los equipos de sonido y son las cosas de la vida. Es genial, es lo mejor que hay, es lo mejor que hay. Tomaría grave. Realmente no es un trabajo, es lo más increíble. Sentir la guitarra con los amplis detrás y la banda tocando, Toni o Jairo y tal, la energía, yo creo que es lo que lo hacíamos de pequeños en Zaragoza cuando estudiábamos y tal, y luego recicla que nos pagaban por eso. O sea, sigue siendo un joven para personal. Sí, el día que está haciendo para mí. Sí, total, total. Bueno, pues ellos como fans, habéis visto que no tienen límite, sobre todo, sobre todo fan. Y pero hay un fan que os quiere dejar un mensaje que me ha hecho tantas locuras, ¿eh? Hola, qué tal amigos, he hecho bien que me han hecho y bueno, me gustaría sumarme a esta cinta y los que se han declarado de Amaral para llevar. Y nada, muchas gracias para desearles suerte en su próximo trabajo. Feliz año a ellos y a todos los públicos. Y lo que he hecho es felicitarme a todos. ¡Buenos aplausos! Gracias. 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 Bueno, vamos a la tercera pregunta. También en este encuentro digital explicáis. Antes de salir al escenario siempre ponemos la canción «Ocho dos partes», porque es curativa y nos pone de buen humor. A nivel de esta cuestión, decís a Pepa qué otra canción curativa nos sugeriríais en este caso pueda resolver tensiones como la que me calcó mi a mí esta noche. Y a todos los que me han visto. Pues eso te lo digo yo. No hay algo bonito. ¿Puedes decirlo? Pues tú dices una y yo. Claro. Empezate. Eh… Pues… Tenemos hasta las dos ahí. Pues mire, la cuna de 4G. ¡Oh! ¡Bien! 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 No te pongas nervioso que lo rego esto. ¡Bien! ¡Bien! Pues… Todos ponemos música, Juan. No te lo paces. ¿Para qué es fallar? ¿Para qué es fallar? Eh, Juana de Vito. Muy bien. Bueno, eh, otra confesión en RTV. Es decir, lo más raro que nos pasó en la vida ocurrió durante la grabación de Estrella de Mar. Tuvimos un fantasma en la casa de Londres en la que vivíamos y nos pasaban cosas realmente extraordinarias. Para que nos entendamos todos, contadles a Pepa cómo de excitante era la vida en aquella casa. Dime ese fantasma. ¿Cómo era Eva? No, 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 no vimos una manifestación física. ¿Cómo se manifestaba Eva? Pues nada, había cambios de temperatura bruscos. ¿Muy elevados Eva? Eh, bueno, no, hacia abajo. ¿Había? 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 Sí. ¿Había? Pero recién, pues, eh, bajaba la temperatura, me volvía muchísimo y también nos movía cosas de sitio. ¿Qué más? Sí. Todo mi excitante. Y notabas que alguien te estaba pasando por atrás. ¿Pero te tocaba Eva? Eh, no, me tocaba. No, me tocaba el precio. Bueno, lo último, en otro encuentro digital en elpaís.com sobre los momentos más tensos sobre el escenario, ¿recuerda Eva? Fue un iniciado de Barcelona. Primero se metió algo de el ojo antes de salir al escenario y se limiando el ojo a cantar. Y luego a mitad de canción se rompió la cremallera del vestido. La pregunta final es, ¿cómo terminó todo? ¿Con qué te encontraste al terminar la canción? Sí, porque con la uña. Algo sin tanto, Eva, ¿qué pasó? Pues no pasó mucho más, simplemente se pasó la cremañera y claro, tuve que terminar en alguno o dos o tres canciones, porque era un festival solidario. ¿No tuvo consecuencias? No, no tuvo que salir nuestro rock manager, Brian, en aquel momento, por lo menos imperdible detrás mientras cantaba, porque el vestido efectivamente se venía abajo, en vez de arriba. Paloma, ¿me has resuelto algo? Sí. ¿Sí? Perdón que he venido muy bien. Sí, bueno, he venido mucho. Ya el año me viene, de Palote, seis años, fiestas, 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 fiestas. Yo lo decía, Deseo, Paloma. Deseo, mucho deseo, pasión y salud para disfrutarlo. Bueno, un aplauso a Pe Palote. Bueno, bueno, cuando estamos de gira, yo suelo leer todo lo que cae. en mis malos libros y todo. Pero a mí, sobre todo, me gustó la novela. ¿Y qué actores te gustan? Pues, casi todos los clásicos, no sé. Últimamente, Martúain y bastantes españoles. Últimamente, vamos a tener un contestador de Martúain. Es verdad, pero... Pues, coño, me has puesto fácil, pero creo que no sé. ¿Cómo ha sido de españoles? A ver si hago con un español, pues, eso. A ver, no tengo que hablar, te hablo, te hablo. Pues, en español es un millón. Hombre, yo he recomendado la muy fabulosa novela de Alomar. Solo si te mueves. Si te mueves, pero... Si te mueves, pero cuenta. Sí, cuenta. Que es, pues, una novela fantástica. Ella es un escritor a la zarabazana. Que no es un saludo de él. Que llega, hizo la presentación... No, pero bueno. La novela estudiante que te sientes muy identificada, ¿no? Con la relación que cuenta ella. Sí, bueno, es una historia que transcurre en Minópolis. Que es como un parque temático sobre los dinosaurios. En Tenor. Entonces, pues, ella trabajaba allí, he pasajado de algunos de los personajes. Esto que vas metido dentro de un traje de dinosaurio y tal. ¿Qué era? ¿Qué era el síndrome? Y, bueno, yo me sentí bastante identificada cuando leí la novela. Porque era una época en la que trabajé de tirar disfrages con Maripros. Estos objetos que salen a través de una boca vagilante. Y con un parque de gaje. Y yo te recuerdo. ¿Te imaginais a Eva? Dime. No, no lo imaginas. ¿Te hiciste a un vídeo de ese niño? Y, bueno, por eso, pues, he tenido bastante la sensación que tenía. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí, este verano o lo que yo. ¿Y Juana, qué renomidades? Pues, españoles o clásicos. ¿Espanoles, por ejemplo? Hombre, por ejemplo, pues... Últimamente he leído bastante de acercas, todos, no he echado de otro. Y... O sea, me llevé a colgar bastante por como escribiste. Es una pasada. Yo ya, a que arreglar la historia de ti. Por los siglos... ¡Venga, canta, canta! ¡No he creído contigo! ¡Eso es! ¡Hasta luego! ¡Buenas tardes! 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 Gracias por ver el video.